Mis rodillas ligeramente abiertas para mantener un equilibrio. Es muy importante. Si te vas a cantar en un karaoke o te vas a echar un palomazo en tu cumpleaños, no olvides esto. Sí, esto es para que lo practiques, no para que se te olvide. Ah, sí, pero es en la clase de canto, no ahí. Te paras enfrente de tu familia porque hay un equilibrio. Tus rodillas están equilibradas con eso. Y eso va a impedir que te caigas. O sea, de verdad pasa que la gente se cae en pleno escenario. Se entretienen en que hay público, en que no se cae, se cae. Entonces mantén el equilibrio en tus pies ligeramente abiertos, tus orillas en la altura de tus hombros, hay un equilibrio recta, recta, tu cabeza mirando hacia enfrente. Y una cosa más, tu pecho abierto. ¿Qué es eso? Eso es lo que, es que la pregunta es, yo siempre oigo que el ser pecho abierto y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo haces el pecho? ¿Lo sacas o qué? ¿Qué es? Mis hombros relajados, mi abdomen recto. Cuando cantamos, acuérdense que eso se tiene que inflar. O sea, que aquí no es de ti, es todo la pasión. Así se tiene que inflar. Ajá. ¿Qué es? Es la actitud. ¿Cómo veas? Haz esto. Ok. Ajá, ok. Entonces. Dijo, ¿qué es? ¿Qué es? Y camino jorobada. Yo todo el tiempo tengo que estar corrigiendo eso. Porque era la prima alta, la algerucha, que era más alta que las demás. Y entonces, o sea, no me gustaba que le dijieran eso, ¿me entiendes? Esos pensamientos se quedan aquí. Esas etiquetas se quedan. Y aunque en realidad era aquí, se había más afortunada entre las demás porque era más alta. Yo no lo veía como... En ese momento. En ese momento. Como una cualidad. Lo veía como algo que le decía a ellas. Y entonces. Es una postura, pero la postura también te va a dar una forma de canto. Ah, ok. No está separada la postura de tu canto. Todo tiene que ver. Hay una correlación en todo. La postura, en tu canto. Entonces, ¿no cantas igual si estás así, relajado, sentada como yo ahorita? Claro que no. Víctor. De la sierra morena, sierito lito, 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 lito. Porque cantando... Esto es energía. Es apertura. Es apertura. Y aquí vamos a ver todo lo que es proyectar el canto a los demás. Y no comerme las letras o comerme el canto. Ok.